Gente, en este álgido tema de las binacionales me cae modestamente decir lo siguiente En cuanto a Yaciretá, 2.200 funcionarios Mientras que en la Argentina, 500 Yaciretá en Asunción tiene 1.000 El 60% son abogados Que pierden los casos uno tras otro Adrede En Encarnación tienen 500 ¡Al pedo! ¿Qué tienen que hacer 500 funcionarios de Yaciretá en Encarnación? Y en Ayolas, que es donde realmente deben estar Hay 200 técnicos, nada más 300 Puros cupos políticos Vayan un poco a ver la salida de la gente Yaciretá Hermosas mujeres De picha Pero hermosas mujeres Con piernas Que si vos juntas ambas tienen 3 metros de largo Cuña Por una paraguaya Pero Háganlo un poco a hablar Cuñe esta Último A esas Si que se les paga 30 palos 30 palos Así nomás Bueno Voy a evitar la parte erótica De este asunto Conclusión Yaciretá Yaciretá hace 15 días Le cedió 100% de la energía paraguaya a la Argentina ¿Saben por cuánto le cedemos? Y nunca nos pagan A 9 dólares el gigawatt hora ¿Saben cuánto le vendieron ellos al Brasil? A 145 dólares ¿Saben cuánto se embolsó Argentina en esa transacción? Casi 1.000 millones de dólares Mientras nosotros A pulmón De ustedes Mío Quizás Prestando 1.600 millones Para que los trato a PUA Se queden con el 5% de la comisión 1.000 millones De dólares Picaron libre Los señores argentinos A través de Yaciretá Vendiéndole a Brasil Lo que les acabo de decir Uruguay les vendía A 200 dólares el gigawatt Dejaron de hacer negocio Con los uruguayos Gracias A la Regalada energía paraguaya Vamos a Itaipú La famosa simetría Vayan a mirar un poco Vayan a mirar un poco Hablen un poco Yo conozco el tema Nunca fui funcionario De Itaipú Conozco la cuestión El reglamento Del personal Porque a mí me cupo Manejar 3.000 funcionarios No de Itaipú No de Itaipú Directo Sino que De la famosa Mano de obra Contratada A través de Empresas contratistas Y a veces Me juzgan por eso Pero esa es Harina de otro costal Establece El preaviso Marito Si ahora Te vas a poner Los pantalones Al fin Y vas a dejar De ser Un muñequito De torta De una mayoría Parlamentaria Y ya que Decir que le vas a dar Guerra A los de Itaipú Que se niegan A reducir Sus sueldos Que en promedio Son de 40 millones De guaraníes Y acá hay un tema Sueldo es una cosa Y beneficios Son otros La gente se olvida Se está hablando De 37 millones De guaraníes De sueldo Y La ayuda Vacacional En el Banco Central Está por casi 15 palos Y La ayuda Alimentaria Acaso Pico Que El que Trabaja En estas Bienes Nacionales Que tiene Una ayuda Alimentaria De 3 a 5 Millones De guaraníes Su estómago Sus vísceras Son diferentes A las nuestras O cagan Diamantes O que Para tener Esa ayuda Alimentaria Que equivalen A dos sueldos Mínimos Que lindo El coronavirus Tengo que decir No hay mal Que por bien No venga Hermanos Bata posiblemente Pero Antes de morir La venganza Del populo Contra todos Estos hijos De su puta madre Que nos han venido Robando durante Siglos Condenando A nuestros padres Y abuelos A muertes De infartos De dolor De tristeza De la depresión Social Que vivimos Bueno Haga el preaviso Este que es director Nunca me acuerdo Ahora De teipú Que tiene un perfil Vaco Me parece bien Y que se saque A esos dos mil Tipos que están Adentro Al pedo Porque lo único Que saben mover Es su testículo Derecho Para hacia el izquierdo Y viceversa Porque le molesta Gordos Guardias de seguridad Yo los veo Si el coronel Cuba estuviera vivo Hmm Gracias Último Eso no pueden apagar Un incendio Nada Ahora están Subcontratando A gente Por sueldos mínimos Cuando se embolsan Los guardias de seguridad 30 y 40 millones Por estar obesos Y se jubilan Felices Y grandes burros En las seccionales Andan haciendo O creen Que no nos percatamos De eso Que se llame A concursos De mérito Y que se Contraten A 500 personas En itaipú Y nacional Que es Suficiente Más que suficiente Ah no Porque Brasil Tiene dos mil Y pico Nosotros también Tenemos que tener Mentira Nos bastan Con 500 empleados En itaipú Y que ganen Compañeros 10 millones De guaraníes Cuantos paraguayos Calificados Querían ganar 10 millones De guaraníes Y no Los urreros De la itaipú Y de yaciretá Se embolsan Compañeros 40 millones De sueldo Presentismo Desarraigo Alimentación Escolaridad Escolaridad Suma El más Pesachonco Salió Del ñanand En estas binacionales Por lo bajo Un 50 millones De guaraníes ¿Por qué? Ajá Ojalá Bienvenido Coronavirus Si es para Destronar A estos hijos De su puta madre Que nos han venido Robando durante siglos Y vamos a morir Todos Pero Abrazados Con ellos No voy a decir Para Maman 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 Mbata Mba Ebe Ucebe